¡Hola! ¡Venemos vuestros planos! ¡Al todo poderoso! ¡Al que hay que traer! ¡Señor de señores! ¡Al poder de la sangre del torneo! ¡Como poderos, papá de él! ¡Oh, Dios amado! ¡Al poder en esta hora! ¡Garrame de tu magia! ¡Garrame de tu Espíritu Santo! ¡En esta hora! ¡Como poder asando del torneo! ¡Oh, Dios amado! ¡Glorificate con poder y gloria! ¡Otra con poder y gloria sobre tu Iglesia! ¡En esta mañana, Padre! ¡Garrame de tu Espíritu Santo! ¡Mi Dios amado! ¡Otra con poder en esta hora! ¡Oh, poderoso Padre! ¡Siempre dándole la gloria y la honra! ¡Al todo poderoso! ¡Al único que se merece! ¡Toda gloria y toda honra! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Por quién es el único que se merece! ¡La gloria y la honra! ¡Nosotros no somos nada! ¡Simplemente siervos y lúdines! ¡Somos delante de la presencia de Dios! ¡Aleluya! ¡Mira bien! ¡Nado de la gracia! ¡Nuestro Pastor! ¡Nuestro Pastor! ¡Nuestra confianza de pesado! ¡Este lugar santo! 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 ¡Alábele con todos un plazo armado! ¡Alábele hermano en esta hora! ¡Usted lo vea que esté presente! ¡Este lugar santo! ¡Al todo poderoso! ¡Aquí aquí está vivo! ¡El que está centrado en el todo de gloria! ¡Oh, bendito Dios de luna! ¡Al todo doloroso! ¡Ahí 이런 symptomeración dejen! ¡icans, paciente Padre! ¡Nuestro Pastor! ¡Quizá! ¡Qué низ como una站 de venida! ¡Al todo poderoso! ¡Sí, paciente Padre! ¡Oh, bendito Padre Padre! ¡Yo! ¡Y bebiéndolos! ¡Este lugar santo! ¡A tu gente maravilloso! ¡Oh, mayadoso deandenlas! ¡Tu lenguazo de luna! Oh Padre Eterno, mi alma va a ser un vestido santo Hoy por el fin digo yo que es ahora No puedo solucionar en ti Yo adoraré a este Señor Al Dios de mi vida Que me compre Dios Y una explicación Y yo adoraré Al Dios de mi vida Que me compre Dios Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Que siente como fuego Que siente como fuego Que siente como fuego y y y y Oye, dijo Dios, yo voy a que me cose y lléname de nuevo. Oye, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Oye, lléname, yes, el Señor, lléname con tu deber, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu poder. Dios, Dios, bien a su iglesia. Dios, con el rey de los amados ya me ha bendido y canto. Señor, bien a mi hija, padre. Dios, esta bien, Dios, Dios, padre. A que te hagas un saludo, Dios, amado. Y adiós, esta hermana, esta hermana, con este poder, padre. la luz de la luz y el mar del Dios amado a su vida con tu nombre y el Señor lléganme de Dios y el su santo lléganme de Dios y el su santo llevando tu gracia por favor con tu misericordia por el poder de la sangre del correo con el poder de Dios cerrar los datos de los tres con tu Dios pago lléganme de Dios y el su iglesia lléganme, lléganme lléganme, 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 lléganme lléganme, lléganme Y que descienda hoy esta gloria sobre mí, y a su nombre, la gloria de Joa, descienda hoy, y que descienda hoy, y que descienda hoy, y que descienda hoy esta gloria sobre mí, y que descienda hoy, y que descienda hoy esta gloria sobre mí. Y que descienda hoy esta gloria sobre mí, 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 y que descienda hoy esta gloria sobre mí. ¡Vamos! La respuesta de Cristo es comida, alivante de la gente que es tu vez. La respuesta de Cristo es comida, mi alma volará, mi alma volará. Al flor de la frontera, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al flor de la frontera, mi alma volará. Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor. Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor. Mi vida femenina, muy pronto pasará. La alegre con los santos, mi alma volará. Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor. Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor. Mi vida femenina, muy pronto pasará. La alegre con los santos, mi alma volará. Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor. Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor. no . . . . Como yo lo he sentido, no lo he leo, como yo lo he aprendido, Llegó, la llegó, me descrito, llegó, ya está aquí, hasta aquí, me descrito, llegó, ya está aquí, Salgo, la llegó, me descrito, llegó, la llegó, la llegó, me descrito, llegó, como fuego, va a ser los jóvenes. Como fuego, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr El pueblo de Dios, mi maravilloso El pueblo de Dios, alabando a Dios Con alegría, alabando a Dios, de corazón Alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios, de corazón Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, amigos, con ustedes El pueblo de Dios, mi maravilloso Y en la vida ahora, me ha venido a correr El pueblo de Dios, alabando a Dios Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Y en la vida ahora, me ha venido a correr Libertad, 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 poder de Dios Estoy cumpliendo el poder Eres ti, mi tupango, está llenando mis pies Estoy cumpliendo el poder Él es ti, mi tupango, está llenando mis pies Lo siento que me está tomando, para que mi corazón, lo siento que me está tomando, para que mi corazón, y poca nazaremos, tocame, poca nazaremos, tocame, poca nazaremos, tocame, poca nazaremos, tocame, tocame con poder. Y el poder rey se corte, 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 sí, 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 se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por los candeleros se pasea por los candeleros, se pasea por los candeleros y ahí está, ahí está, ahí está, poder de Dios y esto significa que estamos en mis goles y esto significa que hay gente en mis goles en mis goles, en mis goles, en mis goles estamos en mis goles, en mis goles, en mis goles y esto significa que hay gente en mis goles aunque el diablo no le guste, estamos en mis goles aunque el diablo no le guste, estamos en mis goles en mis goles, en mis goles, en mis goles en mis goles, en mis goles, en mis goles ¡He hecho el texto en tiene que poder! ¡He hecho el texto en Kraft yrole, ch當然 no! Y ahí está, ahí está, por alto aquelión, ahí está, ahí está, por alto effectiveness typically. Seguro ch ありがとう, seguro fomento y seguro fomento Enodoxo Folemon, ¡Somos Lama! 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 ¡Estábamos dentro de este mundo en el culto de Alabanza! ¡Y desde el cielo, ganó el espíritu aguanto! ¡Y desde el cielo, ganó el espíritu aguanto! La canta de Correio, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el grado se corrió. La canta de Correio, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió. La canta de Correio, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió. La canta de Correio, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió. La canta de Correio, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió. La canta de Correio, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió. La canta de Correio, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el fuego descendió. La canta de Correio, el fuego descendió, la canta de Correio, el fuego descendió, el fuego descendió, Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. También se me encontró en los leones, también se me encontró en los leones. Y nada le hicieron, y no se lo comieron, y nada le hicieron, y no se lo comieron. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios, aquí está, aquí está el poder de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 en medio de horno de fuego, pero llegan, ahí habían cuatro balones, un tipo de ahumado sobre, que no fueron tres los que echaron, sí, pero allí vio otro, que juro se me cante a los dioses, en el que se pase en este lugar, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, pero yo lo estoy sintiendo, yo lo estoy sintiendo, yo lo estoy, y mamá, y soleí, y mamá, y mamá, y mamá, y mamá, ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Sacúdete esa víbora! ¡Mete el fuego a esa carne! ¡Métete a la nube!